Jejeje Tend lugar a suREE Moi c'te Moi c'te C'te Pat! Pat! ¡Puete! ¡Puete! ¡Puete, ma! ¡Aaah! ¡Skejote! ¡Bilga! ¡Tébileza! ¡Tomo mi paz ya! ¡Eh! ¡Puete, eh! ¡La melanga sos grande! ¡Dali apona recuperé! ¡Puete! ¡Puete! ¡Puete, ma! ¡Puete! ¡Puete, ma! ¡Puete, oh! ¡La melanga sos grande, eh! ¡Aaah! ¡Eta say, Kaya! Pusلك! ¡Puete, ma! ¡Puete, ma! ¡Puete, ma! ¡Puete, toque! ¡Hey! ¡Puete, ma! ¡Pueti... ¡Puete! ¡Voy la p מ c a barkan! ¡Puete! ¡Puete, ma! ¡Puete, ma! ¡Puete! ¡Puete, ma! ¡Suscríbete al canal!